El sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Tenemos en la línea telefónica a Belkis Concesión ¿Cómo? Buenos días, buenos días Belkis ¿Cómo estás en este Día Internacional de la Mujer? Sí, buenos días, estamos en el aire ya Así es, así es En el aire, Belkis Sí, bueno, buen día, muchas felicidades a todas las mujeres Sobre todo aquellas guerreras Buenos días a todos ustedes, este gran equipo Y nada, aquí dispuesta a hablar Cuéntanos, cuéntanos, Belkis, ¿qué fue lo que pasó? Leímos tu comentario Donde censura lo que hizo el Pachat Y termina dándole un consejo como amiga ¿Qué fue lo que pasó, Belkis? Mira, exactamente, para mí fue una situación muy embarazosa Porque, precisamente porque lo quiero muchísimo Entonces, pues yo llego con estas muchachas de Colombia Donde, ¿sabe qué dice? Esa orquesta de muchachas marranquilleras Con un deseo enorme de poderlas traer aquí al país Que conocieran la tierra donde ellas interpretan ese ritmo Y gracias a la embajada de Colombia Pues pude traerlas Entonces, pues tuvimos una agenda bien apretada Y teníamos poca televisión Una de ellas, pues la del Pachat Entonces, pues yo voy a hacer mi trabajo A llevar mi orquesta con toda la alegría del mundo Entonces, Pachat me sorprende Primero trató con Nata Morera Pero ella, pues supo que Pues lo más lejos que yo tenía Era que él me iba a hacer eso a mí O sea, fue algo que me cogió De verdad, fuera de base, como decimos Y es muy fácil decir ¿Por qué tú no le diste una galleta? No lo podía hacer En primer lugar Sí Por la vergüenza que iba a sentir Porque no tenía una orquesta que era de acá Que conocía como era el Pachat Ganas no me faltaron Porque nadie tiene derecho a robarte un beso O obligarte a lo beses Y menos públicamente Menos públicamente ¿Tú vas este sábado al programa, Belkis? No, no Este sábado Sí, porque yo me puse en comunicación Con el Pachat por esta situación Y me dijo Ella va el sábado al programa ¿Coordinaron eso contigo? No, conmigo no se ha hablado absolutamente nada Yo, Mariana, la verdad Eres tú que estás hablando Sí, sí Este, tú estuviste en el programa Este, tú viste Por la situación embarazosa que yo pasé Yo tuve que seguir como profesional que soy Como si nada Porque en mí me puse nerviosa De verdad me puse nerviosa Hasta me dio con reírme Pero de los nervios Entonces, porque yo decía al mismo tiempo Aquí hay niños viendo esta situación Claro Aquí está el periodista Que se la presenté Muy importante de Colombia Que quedaron horrorizadas Entonces Inclusive Mi nieto sobrino mío Este Yo no hice ni llegar a la casa Y me decía Estoy molesto Estoy molesto Porque nadie te puede robar un beso Entonces O sea Yo viendo este tipo de dimensión Que podía coger Por eso yo dije Yo voy a seguir mi trabajo Como si nada Y esto Yo lo arreglo Porque yo nunca he sido una mujer de escándalo Nunca Nunca He sido una mujer De De Toda mi vida hasta privada Siempre ha sido De nada ¿Me entiendes? O sea El único escándalo que yo puedo dar Es de música O sea De mi trabajo Todo el tiempo Me molesta mucho Que ahora de que Supuestamente le está diciendo Que esto estuvo arreglado Yo no tengo que arreglar Esta situación Ni arreglar Que eso pasara Para publicidad Porque no la necesito En primer lugar Yo estoy trabajando en Colombia Estoy trabajando en Colombia Y ese tipo de publicidad No la necesito para allá Al contrario Esto me ha matado un poco La publicidad que yo quería Para mis muchachas Branquilleras Que ya se fueron Yo Belkis Que estuve ahí presente Quedé alarmada Comenzando Con lo que hizo Con la primera Persona Que llamó De tu orquesta Que ya le respondió Muy bien Se puso la mano En la boca Impidió el beso Y le explicó Que ya tenía novio Y tú viste Que yo le dije a él Después de pedirle permiso Porque al igual que tú Yo era una invitada también Eso era una situación Muy delicada Protesté por eso Y hablé de que Era una ofensa A la mujer En cuanto a tu caso No quise referirme Porque vi Cómo lo manejaste Entre sonrisas Seguiste cantando Y no sabía El tipo de relación Que había Entre ustedes No sé si me entiendes Pero yo creo Que hay que asumir Una responsabilidad Tú Yo Y la audiencia Si uno le sigue Permitiendo eso Al Pachá Él va a entender Que eso es una manera Adecuada De conseguir rating Y la gente Se lo aplaude Y la gente Se le ríe Entonces hay que ponerle Un freno Y punto Eso fue lo que yo Eso fue lo que yo Quise hacer Pero no frente a una cámara Porque Yo lo que pensaba Si yo hago esto Esto si se va a ver Un circo ¿Entiendes? Entonces yo creo que así Más se podía ver Que estuviera arreglado Que yo le dé una galleta Que me fuera Eso no Eso yo dije Yo lo arreglo Cuando yo baje de aquí ¿Entiendes? Porque eso Hay que ponerle un límite Al Pachá Hay que ponerle un límite Pero Pero yo tenía una audiencia Que estaba viendo Yo tenía un grupo De muchachas Que estaban representando Perdón Si no adelante Te escuchamos No, cuando usted dice Que lo va a arreglar Cuando venga No, no, no Ella le dijo Que lo arreglaba Cuando bajaba El que fue el pronunciamiento Baje de aquí Sí, sí No, no a nivel Óyeme Yo en esto Ni estoy buscando demanda Ni nada de eso Porque yo no soy Ese tipo de persona ¿Entiendes? Pachá se equivocó De persona Yo soy una persona de paz Yo soy una persona Fíjate que hasta lo aconsejo Él tiene que buscar ayuda Porque él no puede Aparte de eso también Que vaya a besar Fefita la grande Me hizo pasar Momento muy incómodo Mencionándome A una persona Que hace años Ya yo tuve Otro segundo matrimonio O sea Mencionándome a Carlos El programa entero ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver Carlos con esto? Yo tuve Un segundo matrimonio Que esté sola ahora Ok, otra cosa Pero ya eso pasó Entonces yo le decía Oye Yo vine aquí a hablar De Colombia Vine a hablar De las muchachas De lo que estamos haciendo allá Ni siquiera pude hacer Lo que yo quería ¿Entiendes? Entonces yo encuentro Yo entiendo Que no era la manera De yo resolverlo arriba Haciendo show Que era yo protestar Incluso cuando estuviera Más tranquila Porque de verdad Que estuve Todo el programa nerviosa Que me estuviera haciendo Disculpa No es la primera vez Que esto ocurre Con el Pachá La primera vez contigo Pero ya ha ocurrido Con otras personas Incluyendo a hombres Ya lo descartaste Pero no entiendes Que quizás La vía judicial Es una manera De crear Un gran precedente No solo para ti Sino para la colectividad Que se expone A esa situación Cuando va a su programa Bueno En realidad Al principio Yo lo que quedo Con esto es Que se sienta Que yo no lo aplaudí Sí Una cosa es que yo Que hay mucha confusión Ahí De que Ah no Ella se quedó ahí Y siguió el programa Sí porque Yo soy una profesional Y yo fui ahí A tocar ¿Me entiendes? A llevar un grupo De fuera Donde yo no quería Pasar vergüenza Con esas muchachas ¿Qué iban a decir ellas? Pero ¿Qué programa Me trajo Melky? A un programa Que nosotros Nos levantamos temprano A venir a dar Nuestra música Y ni siquiera Se puede terminar Porque se volvió Un pleito perro ¿Me entiendes? Entonces No yo fui Con mucha altura Porque Ustedes no saben Cómo soy yo Yo soy una mujer Muy despente No me gustan Los escándalos No me gustan Los shows Además ayuda A generar Otra violencia Dando una galleta Entonces Ah pues entonces Tú eres una mujer Violenta Sí, sí Bueno pues muchas gracias Melky Muchas gracias No, no Gracias a ti Gracias por todo el apoyo Que yo he recibido Gracias a ustedes Apóyame Melenera Gracias por Apóyame Tú que eres mujer Tú sabes que ningún hombre Tiene derecho A violarte Porque es una violación O sea el quererte Besar a la fuerza ¿Me entiendes? Porque yo le empujaba Lo empujaba Y nada Entonces Eso es un acoso Entiendo tu manejo Profesional en el momento Y tu indignación Expresa luego Bueno pues muchas gracias Saber que es concesión Pues gracias Gracias a ustedes Dame la oportunidad De hablar El sol de la mañana El sol de la mañana